qué tal amigos cómo están todos y cada uno de ustedes yo soy frank morales y estamos aquí en los emprendenautas y pues bienvenidos a un nuevo vídeo en el que espero que sea de su agrado y pues puedan ver todo este contenido que puede ser de gran utilidad para su negocio sobre todo pues ahora como tú ya lo vistes en la descripción del vídeo hoy veremos unos puntos de venta que pueden ser de gran utilidad para ti sobre todo pues para que puedas crecer y desarrollarte en lo que estás emprendiendo así es que sin más amigos hasta aquí la introducción de este vídeo y pues vayamos para allá a ver estas aplicaciones que hoy traemos para ustedes no son muchas pero las que traemos son muy indispensables entonces acompáñanos por favor primera aplicación que hoy traemos para ustedes es una aplicación que me ha fascinado en todos los aspectos digo las tres aplicaciones que hoy te vamos a mostrar tienen cada una sus particularidades sus características lo cual los hace interesantes entonces cualquiera de cada una de ellas que se pueda adaptar a tu negocio según lo que tú estás buscando pues será mejor que vayas a la caja de la descripción de este vídeo y puedas de ir a los apartados donde puedas descargar cada una de estas aplicaciones sobre todo la en la que tienes interés y pues para comenzar la primera aplicación se llama kite bueno esta aplicación se monta a través de una plataforma o una interfaz que es muy fácil de utilizar muy fácil de digerir de dominar en todos los aspectos en el que una vez tú navegando por todo el terreno y conocerlo pues te darás cuenta en todo lo que esto se puede expandir para que tú lo puedas manejar con todas las ventajas que ésta te ofrece kite lo que te hace lo que hace en un instante al momento de que pues como todo sistema de punto de venta te ayuda a gestionar tus ventas y a ordenar tus productos y a mantener el control de pues particularmente de todo tu negocio entonces a través de una simple aplicación tú puedes realizar todas estas cosas algunas de sus funciones como tú ya lo puedes estar viendo en pantalla es que como en todo muchas veces nosotros requerimos nuestros tickets o recibos de compras tú puedes personalizar los recibos para tus clientes los que les vas a imprimir o los que les vas a enviar para que ellos puedan comprobar pues las compras que han realizado a través de tu tienda este esta plataforma kite también lo que hace es que te permite vender online te permite hacer ventas y pedidos en línea de una manera virtual otras de ellas es que su tienda trata de expandirla a través de las diferentes redes sociales como lo es ventas por facebook o también instagram shopping o de alguna manera hasta por whatsapp kite te genera estas funciones tan sencillas de utilizar puedes exportar tus contactos para tenerlos a ellos si es que son tus clientes pues también al tanto de lo que tú estás haciendo en tu tienda kite al instante de estar subiendo y estar ingresando tus productos te va generando un catálogo digital que va a estar en la web es decir va a estar en internet va a estar en línea y que cualquier persona desde cualquier lugar en cualquier en cualquier sitio podrá ver cada uno de tus productos estas son algunas de las funciones además de las que ahora también estarás viendo en pantalla en la parte administrativa pues tú puedes ver pues el control de todas tus estadísticas puedes ver también de alguna manera el control de tus clientes puedes ver la aplicación te permite subir una serie de n cantidad de productos ilimitados es decir puedes vivir 100 200 mil productos ingresarlos a tu sistema y de otra manera también puedes tener el control de tu stock o de tu inventario que es así como lo conocemos productos que ingresas productos que sale y bueno todo este tipo de informes que tú constantemente vas a querer estar checando también las cuentas a crédito en el manejo multiusuario otro punto a favor de esta aplicación es que también es una aplicación multiplataforma que quiere decir esto que lo puedes instalar en tu dispositivo android en tu dispositivo a ellos o también a través de un ordenador o una computadora persona esta aplicación puedes trabajarlo de una manera también gratuita hasta cierto punto es decir hay un paquete no es de verdad muy costoso no rebasa ni los 5 dólares que te podría estar cobrando mensualmente esta aplicación para que tú tengas pues en toda la amplitud el acceso a todas las áreas de kite si es que así te favorece puedes hacer el contrato que esta misma te ofrece de otra manera lo puedes trabajar gratuita todo el tiempo que tú lo tú lo necesites todo el tiempo que tú lo requieras sin ningún problema claro con ciertas limitaciones por lo demás pues bueno yo creo que es una aplicación muy muy completa una aplicación de verdad pues increíble y sobre todo fascinante la plataforma me apareció agradable yo creo que también a ti te va a agradar muchísimo pero de todas maneras allí te dejo todos los datos de esta aplicación para que vayas y la descargues la conozcas y la veas más a detalle en profundidad ok vayamos a la siguiente esta segunda aplicación se llama quick sell y esta aplicación también es muy semejante a la que acabamos de mencionar pero con ciertas características que lo hacen un poco también más diferente o tal vez para ti un poco más llamativo tiene ciertas ciertas funciones que las otras las otras aplicaciones no lo traen claro en algunas se podrán repetir pero todo todo varía de alguna manera todo todo funciona de un modo distinto esta aplicación lo que hace y lo que lo que principalmente se enfoca en el usuario que pues descarga este esta plataforma se enfoca bastante en en tus clientes en cómo les vas a hacer llegar a ellos lo que tú estás manejando lo que tú estás trabajando lo que tú estás vendiendo o cómo te puede ayudar a ti a abarcar más terreno en el mercado te da acceso a que pues puedas enviar tu catálogo digital a través de whatsapp de whatsapp business a través de facebook a través de un mensaje a través de un correo electrónico y pues mucho más inclusive tú puedes entrar a la plataforma como también lo estás viendo en pantalla cómo se muestra cómo se puede navegar cuál es cómo se puede de qué manera virtual la podrías conocer y la podrías tener tu instalada y pues muchas otras funciones más que también ahí podemos conocer pues estas partes y algunos detalles que nos van a sorprender nos van a interesar la gestión del equipo de ventas o la organización de tu equipo de ventas bueno esto prácticamente puede ser hasta cierto punto ligado el uno con el otro porque pues si tienes gente trabajando un equipo de ventas en el que tú tengas que darles funciones pues bueno con quick sell te da esta herramienta en la que a cada uno de ellos los puedes los puedes tener organizado para cada función en específico en lo que tú quieres que ellos estén llevando a cabo su trabajo puede estar navegando en estas aplicaciones y créanme que pues son son de gran valor son de gran de buen uso y pueden servirte además de que pues puedes usarlas en diferentes lugares en diferentes en diferentes partes del mundo en otros países y adaptarlas también a algunos lenguajes sobre todo los principales como lo es e inglés español y tal vez algunos francés o algunos otros podrían variar en algún otro lenguaje pero tú puedes ir modificando y configurando ahí las divisas es decir el que el cambio de moneda el país en el que pues en el que en el que lo estás instalando en lo que lo estás configurando para que todo vaya acorde y pues todas las cuentas y el control de inventarios y las ventas y el cierre el cierre de todo pues salga pues en orden salga bien pues amigos esta aplicación también es es multiplataforma está en iOS Android y esta otra vez también tiene su versión para poderla descargar en un computador en una computadora personal para cada una de estas estas aplicaciones que te estoy mostrando que te estoy mencionando cuentan con esa opción de que tú te lo primero es que tengas que buscar una impresora que tenga vía conexión bluetooth y a través de ella bueno enlazarla con tu dispositivo móvil que tenga esta conectividad y y posteriormente entonces configurarla con la aplicación para que pues tu pedido la orden del ticket cuando lo mandes a imprimir pues salga lo puedas configurar y salga todo todo en orden y les puedas entregar a tus clientes lo que ellos lo que ellos requieren otras funciones que tienen estas aplicaciones es de que tal vez para ingresar algún producto necesitas un escáner o un lector de códigos de barra bueno estas aplicaciones usan lo que es tu cámara la cámara de tu celular y puedes utilizarla como el lector para los códigos de barra para los productos que quieras ingresar a tu a tu a tu a tu que quieras ingresar al grupo oa la categoría de los productos en las que estás registrando pues todos estos elementos que son parte de tu tienda que te parece están increíbles que esperan descarga la aplicación usa la experimenta todas estas aplicaciones que te traigo no son no son del todo todas ellas gratuitas más que la primera la primera pues si en su opción limitada es gratuita pero si necesitas de todas las demás funciones para que trabaje al 100% la aplicación pues tiene un cost tiene pues varios paquetes el bajo el medio y el alto o platino como tú lo vas a descubrir al momento de instalar la aplicación los paquetes que esta maneja y tú hacer el contrato con el que mejor se adapte a lo que tú estás buscando pues vayamos a la tercera aplicación la tercera y última aplicación que te vamos a mostrar en este momento se llama mi tiendita bueno aquí en la ciudad de mexico es así como conocemos algunos de estos establecimientos locales que se pueden encontrar en cualquier parte de estos mini super pero bueno esto es más como personal no ok mi tiendita hasta cierto punto pues solamente se puede descargar aquí en la ciudad de mexico esta aplicación lo que me llamó la atención lo que lo que fue algo que yo que yo veo que es importante destacar es que tiene otras funciones que ninguna de las otras anteriores te muestra en un principio sobre todo pues bueno esta puede ser una aplicación híbrida que desde desde el momento en que en que la estás empezando a configurar lo que quiere conocer y que tú selecciones más o menos cuál es el giro de tu negocio te dice que si es una tienda de abarrotes y puede ser como un tipo farmacias y puede ser u otro otro negocio que en el cual pues ésta se puede adaptar para las funciones que tú requieres además pues de todo esto de todas las demás funciones que tú puedes encontrar en cada en cada aplicación como el control de inventarios contabilidad administración estadísticas y muchas otras más de este tipo es que a través de esta aplicación como lo puedes estar viendo en pantalla tú puedes tener el te da la opción a que tú generes los pagos de servicio a qué se refiere todo esto bueno muchas veces tenemos que ir a los propios establecimientos a pagar el recibo del agua a pagar el recibo de la luz también la televisión de paga o todos estos servicios que nosotros normalmente hacemos usos de ellos estas son unas de las funciones además de otras más mi tiendita en este momento la función que maneja para que tú puedas saber de qué manera esta opera es que te regala 30 días gratis y posteriormente a ello entonces tendrás que elegir si te quedas con la aplicación amigo ve explora la instala las de cuál es la que más este se adapta a lo que tú estás buscando así es que sin más hasta aquí con este vídeo todo este contenido que lo he hecho para ti con todo con todo cariño yo sé que me he demorado en subir algunos vídeos espero ya no tardarme más hay puntos de venta que quiero mostrarte que son para restaurante algunos sistemas que son también para consultorios médicos y pues hay mucho más muchas muchas herramientas por ahí que están que quiero que quiero mostrarte que quiero que quiero proporcionarte así es que este es un este es un pack de tres y espero que para el siguiente vídeo puedes mostrarte otras más aplicaciones que pueden también servirte te invito a que te suscribas gracias por quedarte hasta el final de este vídeo gracias por darle tu like deja tu like por favor esto me ayudará mucho a que youtube pueda compartir este vídeo y que sea de interés para mucha gente como tú y pues amigo muchas gracias por todo gracias por ver este canal y gracias por dejarme tu comentario por favor escribe en los comentarios qué es lo que tú estás buscando que más o menos qué tipo de qué tipo de sistema de sistema es el que estás buscando y pues para qué tipo de negocio si te puedo ayudar y si quieres algo más personalizado por favor escríbeme en mi instagram pues amigos muchas gracias por todo gracias por estar aquí y yo soy frank morales y pues nos vemos hasta el próximo vídeo hasta la próxima